Y este jueves se realizó la reunión ordinaria número 37 del Consejo Nacional de Educación y la última de la actual administración. En ese marco, analizaron los avances y desafíos en materia de educación. Desde el Consejo Nacional de Educación se destacó el tema de finanzas, indicando que es fundamental, principalmente para preparar a los docentes, formándolos para brindar una mejor atención educativa. Este no es un tema que se resuelve decretando nada. Este es un tema que se resuelve trabajando cotidianamente por convencer a los otros de la importancia que tienen estos temas. Nosotros hemos insistido mucho en la importancia que tienen las artes y hemos hecho esfuerzos por ir construyendo capacidad institucional, capacidad nacional para enfrentar el reto de poner las artes en el sistema educativo. Para los integrantes del CONED, las acciones del Plan El Salvador Educado son el principal producto elaborado en el seno de este espacio de diálogo. Además, indicaron que entre las estrategias que han resultado un éxito está el plan de alfabetización. Hay que asegurar que se concluye ese proceso, pero hay que asegurar también que no se le inyectan más analfabetas al país. Es estar muy atentos a la educación básica, a la educación que reciben todos nuestros niños, que no se quede el niño fuera de la escuela. El Plan El Salvador Educado ha logrado incrementar la oferta de educación media en 76 centros educativos, la presentación de Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, así como la creación del Instituto Nacional de Formación Docente.